muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios f muy buenas a todos compañeros bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar sobre cómo ha quedado el acuario malawi después de todo el trote que le dimos vamos a culminar esta miniserie de este acuario es una ruina con con este vídeo en el cual os voy a enseñar cómo después de una semanita ya instalado cómo está todo que le hemos puesto que iluminación lleva el equipamiento si hemos tenido algún problema alguna baja de peces etcétera así que te digo que te quedes hasta el final porque está muy interesante y quizás te puedas copiar de algo que hemos aprendido bueno en un principio podéis ver que no tengo gran luz es una luz un poco tenue para lo que es este acuario aunque tenemos bastante luz y vemos perfectamente a los peces pero con esta ley de slim que es para plantados lo que pasa que ya la tenía no es que la haya comprado exclusivamente para este proyecto pero hace que bueno el acuario luzca con esta zona un poco más oscura ambos lados tanto izquierda como derecha del acuario para que los peces cuando no lo apetezca puedan colocarse por aquí como está este por ejemplo ahora mismo que está un poquillo asustado no te preocupes que ya te acostumbrará a la cámara bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como así también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos bueno pues vamos a seguir con la filtración en la cual tenemos dos filtros externos tipo canister de la marca flubal modelo 206 hemos dejado las boquillas de pico de pato que son las que vienen de serie que las cambiamos anteriormente por la flauta cuando teníamos los golfis y hemos añadido a ver si se veis bien los perfil de jane de acuerdo dos en este caso que hemos tenido que hacerle un apaño con teflón porque no es de la misma marca que flubal entonces no vienen al cien por cien para poder colocarlo vale también hemos hecho una modificación porque la tubería que viene de flubal es como coarrugado eléctrico que es una caca lo siento con perdón de la palabra porque la porquería se va quedando en las estrías aparte no me da seguridad este material esta parte si la hemos dejado porque si pongo esta tubería aquí dentro no me cabería de acuerdo entonces esta parte si la hemos dejado pero lo demás es todo de esta tubería esta lleva algunos años más conmigo y ésta se la acabamos de poner nueva porque ahí tenéis flubal los dos esta es la tubería nueva y esa la tubería un poco más antigua porque porque una vez que colocamos la tubería aquí los plásticos de flubal no son de la mejor calidad entonces rompimos este esta pieza vale que sin problema tiene eje de cambio por unos 11 12 euros lo compré por amazon envío incluido de acuerdo bueno ya que estamos aquí vamos a aprovechar y os diré tenemos una regleta un temporizador que apaga y enciende automáticamente la luz la lady slim que tenemos arriba y el controlador invío de acuerdo este es el modelo wifi el cual se puede controlar por una aplicación en el móvil una app de acuerdo en el cual aprovechamos para decir que tenemos conectado ya los ventiladores y el calentador para controlar tanto frío como calor de acuerdo el calentador para esta urna de 240 litros es un boyu de 300 vatios vale va sobradísimo ahí podéis verlo de acuerdo ahí está desde arriba hasta abajo es bastante grande pero bueno también hace muy 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 bien su función estoy demasiado contento y la sonda de irving viene por aquí detrás que no se ve y está justamente ahí como podéis ver de acuerdo esa es la sonda que controla la tengo en un extremo del calentador para eso mismo para que me procure controlar la temperatura total de acuerdo y aprovechamos ya que estamos en esta zona para enseñaros el enfriador vale los ventiladores de boyu en este caso es esta regleta en que contiene aproximadamente y justamente cinco ventiladores un dos tres cuatro y cinco de acuerdo también muy contento hace bastante su función y me viene que ni al pelo para esta urna fijaros el agua lo cristalina que está gracias a la filtración y hemos añadido purigen que haré un vídeo especial por eso si no estás suscrito suscríbete que vamos a hablar lo que nos ha hablado de purigen de cuerdo cuando usarlo y cuando no usarlo vale y acabando el equipamiento que tenemos en esta urna os muestro esta cabeza de poder que la tengo funcionando como aireador gracias a este macarrón como podéis ver la tengo escondida para disimular esa roca esconde casi todo el equipamiento y la tengo ahí disimulada voy a apagar las luces para que se vea mejor y no se ve absolutamente nada de acuerdo para que para que me oxigené de forma exagerada el agua vale porque estos cíclidos van a crecer ahora mismo tengo ocho pero mi intención es doblar o triplicar porque es de conocidos que los cíclidos del lago malawi tenemos que tener un poco de sobrepoblación para que no haya tantas disputas ahora mismo están ahí todos escondidos tenemos aquí a batman también que cada vez se deja ver más fijaros normalmente por la noche cuando a él le gusta salir y poco más que yo sepa no me dejó absolutamente nada como habéis visto pues hemos quitado bastante roca hemos dejado este montoncito que ha pilado que puede ser aproximadamente un poquito menos de la mitad de acuerdo y pues ahí lo tenéis perfectamente no hemos sufrido ninguna baja gracias a dios de los ocho peces tenemos los ocho peces de acuerdo tenemos a batman y tenemos el otro pez de fondo que estamos ahí discutiendo en el grupo de whatsapp qué clase de pez es porque queremos comprar algunos más así que bueno pues nada bueno esta parte no la enseñado pero vamos en lo típico que tenemos que sea un poco de comida los de notas cubos bolsas en fin y trapos y demás herramientas de acuerdo deciros que la tabla que compramos de madera maciza está haciendo espectacularmente su trabajo como podéis ver está recto como una estaca de acuerdo y el marco de aluminio después de una semana ya sigue siendo igual de robusto y sigue haciendo su trabajo perfectamente como podéis ver queda totalmente recto no tenemos ninguna barriga ni ningún problema de ningún tipo ahí perfecto pues bueno amigos nada más el siguiente vídeo seguramente estemos hablando de purigen y el secreto de un agua tan cristalina y tan limpia y tan nítida así que dale fuerte like si te ha gustado compártelo con algún amigo de la afición y suscríbete si aún no lo estás nos vemos en el siguiente vídeo amigos chao y 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